sean bienvenidos a un nuevo vídeo de caza y aventura espero les guste este vídeo vamos a hacer una varilla de arpón de este tipo de varillas que son de las que vienen unos cables de luz de acero son de esta varilla estamos preparando una varilla de arpón de pesca y vamos a temblar la varilla en agua salada vamos a probar con la lima a ver qué tal está duro el acero bueno la lima solo resbala por encima duro el acero agarra buen temple vamos a hacer esta muesca para que se trabe el hule del arpón con un pedazo de cable y el cero que se va a trabar en esta pequeña muesca bueno mis amigos estamos puesto el hule del arpón hemos hecho esta pieza de madera para meter el hule de la liga como le dicen algunos hemos hecho el arpón con un tubo de pvc de una pulgada pero para reforzarlo le metimos un palo de cova por dentro para que el tubo no se doble hicimos un sistema para el gatillo lo estamos perfeccionando ahí tenemos el sistema ahí donde entraba la varilla aquí soltamos el gatillo y se suelta y se libera y tenemos la chapeletita le hicimos una cosa de la varilla aplastada para que pudiera entrar la chapeletita ahí la arpaleta de arpeo ahí va tomando forma y antes de hacer la chapeletita del arpón y antes de hacer la chapeletita del arpón metimos ese resorte que pueden ver ahí se espera cuando el arpón se depare este resorte se venga para atrás y esta es esta cuerda se venga amarrada junto con el resorte y el resorte le ayuda a rebotar el impacto para atrás no pasen ahorita se lo grabo conmigo no solo la atravesó sino que la mandó a pasear para adelante unos 2 metros gracias por ver este video denle like comenten y suscribanse gracias